Yo te voy a hacer una pregunta, espérate, no te callas tú y no nos va a partir, espérate, espérate. ¿Cuántos hombres tú me conoces a mí que tú estás diciendo que es Rosa, una mujer, qué sé yo, cualquiera? No, 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 no. Mamola, mira, tú me tienes muy jarta con los temas, uno no puede hablar un tema y desahogarse de un tema, porque todo soy yo, todo soy yo. No, 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 a todo se le pega. Todo se me pega, espérate, me siento muy incómoda con esta ropa. Lo que tú debes investigar, lo que tú debes investigar es por qué todo eres tú, por qué para Mamola todo eres tú, algo hay ahí. Si te das cuenta, si usted se da cuenta siempre, Mamola vive atacándome, hoy vine con esta blusa bien alta. Esa no eres tú. esa no soy yo, me tengo que poner así dice que esa no es ella, cuando está bien vestida no es ella ahí, ahí soy yo cuando ella enseña, así es ella tú eres la toquicha de la comunicación ella debería de aprovechar tú siempre estás ahí mamola, mira, voy a tomar este minuto para decirte tengo muchos seguidores que me están diciendo que no me dejes humillar de ti, ¿oíste? así mismo, sigues haciéndolo ¿y yo te estoy humillando? sí, claro que sí, porque me estás comparando antes que tú decís, sigue haciéndolo y te agalleteo, cuidado con decirme creamos contenido, vamos a crear contenido claro que sí, sigue haciéndolo y fácilmente te mando con tu pero mi amor, mis comentarios mira lo formatita que tú viniste hoy gracias a mis comentarios no, esa no es ella, eso no sirve así no, no, sácalo dame una bomba ahí no, 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 que solamente es de placer Jennifer López, una rosa cualquiera ¿cómo una rosa cualquiera? una rosa cualquiera, ya mamola, te estoy diciendo mamola, te lo estoy diciendo si no estoy jugando contigo ok, defíname, defíname una rosa cualquiera ok, Jennifer López yo te voy a hacer una pregunta espérate, no, te callas tú y no vamos a partir espérate, espérate ¿cuántos hombres tú me conoces a mí que tú estás diciendo que es rosa una mujer que se yo cualquiera misióname uno aquí no, porque él no ha dicho eso yo quiero saber misióname sí, porque me está diciendo una rosa cualquiera misióname uno lo digo, lo digo porque usted con Telma de la Undijo que usted ha tenido más de 100 hombres ¿sí o no? para usted lo siento bien tripeo así ah, tripeo entonces 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 no, no no, entonces rebobina eso y di según según tu tripeo tú has tenido más de 100 porque tú ella lo dijo ahí mira, te lo voy a decir claramente mira en mi vida personal en caso de trata de a sí mismo no inmiscuirte o sea, no te metas si yo tengo uno, dos, tres setenta, ochenta pero no quiere acogerme porque yo no estoy diciendo mi amor todas las cosas me mueren sería un orgullo para ti que yo te compare con Jennifer López mi amor no, eso no es verdad de esa manera como tú lo estás diciendo así no así no Emma aquí está Jennifer López versión picapollo está bien se acabó la vaina así es ni una ni la otra ¿quién es J-Lo? aparte de la fama y el dinero un momentico tampoco te excedas que esa playa no es contigo ¿cómo es que quién es J-Lo? tengo que defender a mi rubia sí, no yo no te preocupes defiende a la que te entro a ti también ¿qué es lo que te da pena? ese sonido pero es verdad me da pena mira mamola tú sabes lo que estás diciendo ahí dije que tú eres un cogechiva averiguate esa cosa no, cogechiva no, burra ay burra y tú qué ya te ha puesto para mí ok, bien no no, pero es tripeando yo estoy hablando del topopoy no estoy hablando de ti y tú no te atreves a hacer una con topopoy ¿te atreves? con quien pero no por favor mamola depende de la crisis si la crisis te atrapa bueno mamola todavía no estoy vamos a esperar vamos a esperar un día de crisis y después hablamos ya tú sabes mamola por eso estamos trabajando siempre trabajando deja que llegue el cierre del mes la cosita y qué pasa que llegue el cierre del mes para pagar el apartamento y tú no lo tengas llegó el cierre del mes si yo de largo y se pagó se debe pero se fue el cierre del mes no, se pagó se paga todo y vamos para allá remodelar yo soy una mujer que así como tú me ves siempre he trabajado por lo mío yo gracias a Dios no tengo que depender de un hombre dile Rosa que se pagó pero aparte vamos a remodelar díselo arriba para allá remodelar gracias y con quien le va a comprar los accesorios y todo eso ¿cómo que quién? ¿cómo que quién fue una mujer poderosa? con su trabajo Wilson ¿no te vende la cosa más cara? no, no, no todo lo contrario todo lo contrario no, porque ella no me va a vender nada vamos a hacer levantamiento Rosa, ¿y de dónde tú sacas esos fondos? ¿cómo de dónde? porque tú no trabajas ¿y tú sabes lo que esa mujer es coger de San Francisco para acá? espérate, permiso Wilson saliéndonos un poquito de guión un fuera de guión un fuera de guión con los veinte mil pesos que te pagas por pagar este ¿qué yo te digo a ti cada vez que hablamos Wilson? ¿a qué hora yo llegué hoy a mi casa a bañarme a cambiarme? cinco y media de la tarde ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? por ahí trabajando y si tú no lo sabes trabajo para una empresa que sí me paga muy bien ¿verdad? claro que sí para que estés para dos empresas que te pagan bien no pasa de treinta mil tu salario ¿tú crees? no pasa de ahí te voy a traer te voy a traer un cosito para que te lo veas treinta ganes aquí en esta cafetería tú no sabes que es Metro Gas que ya trabaja hay que dejárselo ¡Gracias!